En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios Providente esté siempre con ustedes, del Evangelio según San Marcos. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como ya no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión por esta gente porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer por el camino y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron, ¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron, Siete. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, después tomó los siete panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que ellos los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía recogieron siete canastas con lo que había sobrado. Eran unos cuatro mil personas. Luego Jesús los despidió, enseguida ayudó a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Jesucristo nunca se queda ajeno e insensible a todo tipo de necesidades de esas multitudes que lo buscan. No sólo está atento a sus males físicos, no sólo es un médico del cuerpo y del alma, es también un maestro de la solidaridad y del servicio. Se fija hasta en los detalles. Esa multitud lleva ya tres días con él y si los mandan ayunas así, tal cual a sus casas, van a desfallecer por el camino. Por eso es el Dios providente que cuida inclusive del sustento diario. Así Jesús nos enseñó a orar pidiendo el pan de cada día. Y a la hora de distribuir ese pan, ese alimento, implica a sus discípulos para que también ellos repartan lo multiplicado. Finalmente queda manifiesto que lo que aparentemente son las sobras no se pueden perder. Y luego de saciarse, se recogieron siete canastas. Pidámosle al Señor que ningún don de Dios lo desperdiciemos. Pidámosle al Señor que nunca nos hagamos sordos para ser colaboradores directos e implicarnos en el servicio solidario que significa, en verdad, compadecerse de los más necesitados y excluidos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María les bendiga el Dios providente y fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.